Muy buenas amigos informáticos, ¿qué hacemos con esta disquetera? ¿Con este cerrón le damos un martillazo o qué? Bueno, no, no. Simplemente es para que veáis aquí una cosilla. Estábamos hablando últimamente de estas conexiones. El IDE, aquí con su cable de alimentación Moles y el IDE de datos. ¿Queréis hablar más de esto? Pues comentármelo en el vídeo. Porque aquí están las satas nuevas que todos conoceréis, pero la informática viene de aquí. ¿Y esto para qué sirve? Estos conectores de aquí, ¿para qué sirven? ¿Alguien me lo puede decir? Oye, si llegamos a los 100 likes, pues hacemos un vídeo de... A ver, a ver, ¿para qué servía esto? Y os lo explicamos. Que voy a hacer limpieza y voy a tirar casi todo lo que hay en la oficina, que no sirve para nada, ya prácticamente.